El día de hoy vamos a ver una de las barajas más fuertes que han llegado a TCG, así es que, acompáñanos. ¡Yu yi! ¡Unbox! Pues bien, vamos a empezar con lo que es el motor Sprite y vamos a llevar tres cartas de Sprite Blue. También puede ir a dos, pero lo más recomendable es usar tres, ya que este nos va a permitir buscar a otros monstruos Sprite, ya sea, bueno, cualquiera de los que vamos a ver adelante. Y eso es cuando se invoca de forma especial. Recuerden que todos los Sprite tienen esta capacidad de que cuando hay otro monstruo de nivel o de rango 2, ellos se pueden invocar de forma especial desde la mano. Ahora, también vamos a llevar tres de lo que son Sprite Jet. Este es el buscador de magias y trampas Sprite. Entonces es igual, si tenemos un monstruo de nivel o rango 2, este se puede invocar de forma especial desde la mano. Y cuando llega de forma especial desde la mano es cuando vamos a poder buscar magias o trampas. También vamos a llevar tres de este que es Sprite Starter. Este nos va a permitir invocar de forma especial desde el deck un monstruo Sprite. Después de eso vamos a tomar daño igual al ataque del monstruo. Y después de que ejecutamos este, de que resolvemos este efecto, ya no vamos a poder invocar más que monstruos de nivel, rango o link 2. También vamos a llevar uno de cada uno de estos, que es un Sprite Carrot y un Sprite Red. Estos nos van a ayudar a negar magias y trampas en el caso de Carrot y efectos de monstruo en el caso de Red. Entonces lo único que tenemos que hacer es tributar otro monstruo. Por ejemplo, si vamos a negar magias y trampas debemos tributar otro monstruo que no sea este. Ya sea de nivel, rango o link 2. Aparte si tributamos un monstruo de rango o de link 2, podemos destruir esa carta que negamos. Si no, simplemente se niega y se queda en el campo. Una copia de Sprite Smashers, muy importante. Ya que esta nos va a permitir remover sin seleccionar una carta que controle el oponente. Para eso simplemente tenemos que remover una carta Sprite desde el cementerio. Y también un monstruo de nivel, rango o link 2 que nosotros controlemos. Vamos a llevar también 3 copias de Dipsy Diva. Esta es una carta que nos va a permitir hacer nuestros monstruos link o rango de nivel 2. Porque cuando se invoca de forma normal, podemos invocar desde el deck otra de ellas. Entonces de forma muy sencilla podemos tener 2 monstruos de nivel 2. Entonces esto ya nos va a permitir hacer otro tipo de jugadas. Nosotros estamos jugando con Dipsy Diva, pero también pueden usar este que es Nimble Beaver. Entonces la diferencia es que este invoca ya sea del deck o del cementerio. Bueno en el caso de Dipsy Diva, si ustedes roban esta, roban una carta, la invocan, activan su efecto. Y bueno pues ya tienen a la otra Dipsy Diva. Y pues ya la utilizan, se van al cementerio, se las destruyen, lo que sea. Y pues bueno, en el turno siguiente, si roban a Dipsy Diva, ya no la van a poder ocupar. ¿Por qué? Porque al hacer normal Summon, ella solo invoca desde el deck. Entonces pues de alguna manera se convierte en un Brick. Si es que ya utilizaron 2 copias de Dipsy Diva. Esa es una desventaja. Pero pues bueno, también una ventaja es que es Tuner. Entonces también nos va a dejar hacer jugadas con Crystron. El caso contrario es con estas de Nimble Beaver. Este, pues no pasa lo mismo porque hacen el normal Summon, hacen el Special Summon. Los utilizan para Link, Run, este, para hacer un XYZ, lo que sea. Y se va al cementerio. Entonces si llegan a robar otra vez a Nimble Beaver. Pueden hacer el normal Summon y después activar su efecto y revivir alguno de los que ya está en cementerio. Entonces es una gran ventaja. Pero pues este no es Tuner. Con ellos no podrían hacer muchos, muchos, extenderse. Sobre todo con Crystron. Y bueno, con respecto al motor de ranas. Vamos a utilizar 3 copias de Swap Frog. También vamos a utilizar a Dup Frog. Y por último a Ronan Todin. Que pues bueno, estas nos van a ayudar a generar más cuerpos de nivel 2 en el campo. Que eventualmente nos van a ayudar a traer pues una de las negaciones principales que tiene esta baraja. Y también estamos llevando 3 Emergency Teleport. Y esto es porque pues bueno, ya vamos a ver una Hand Trap que estamos llevando. Que pues nos va a ayudar mucho a tener ese nivel 2 que necesitamos para invocar a nuestros Sprites de forma especial desde la mano. Y bueno, vamos a pasar a lo que son las Hand Traps. Pues lo bueno de esta baraja es que con una carta puedes hacer combo. Entonces esto nos va a permitir llevar un montón de Hand Traps. Y aún así podríamos seguir jugando. Entonces la primera de ellas van a ser 3 copias de Gamma. Y pues ya saben que necesitamos nuestro Brick ¿no? Que es Driver. Y este es el monstruo que les digo que podemos invocar con Emergency Teleport. Vamos a llevar también 2 copias de Ash. Vamos a llevar un Veiler, un Diddy Crow, Ogre and Snow Rabbit y también una Ghost Bell. 2 copias de Infinito Temporal igual para tratar de detener al oponente. Y pues bueno, estoy llevando una de cada una de esas sobre todo porque llevamos 3 copias de Crossout Designator. Y esto de verdad nos va a servir bastante para hacer nuestras jugadas. El oponente siempre va a tratar de destruirnos nuestros monstruos XYZ, nuestros monstruos de nivel 2. Entonces incluso va a tratar de prevenir que invoquemos desde el deck. Entonces con Crossout Designator podemos todavía jugar un poco más. Que es Dark Ruler No More, 2 copias y un Call by the Grave. Ahora en el Extra Deck vamos a llevar 2 copias de este que es Gigantic Sprite. Este es el que nos va a salvar de Nibiru por ejemplo. Una vez que resuelve su efecto ya no, ni el oponente ni nosotros podemos invocar más que nivel 2. Entonces este hay que tratar de activar su efecto de resolverlo antes de la quinta invocación. También tiene una característica muy curiosa que podemos utilizar monstruos de Link 2 como materiales XYZ. Y si ese es el caso su ataque original se vuelve el doble. Y también tiene pues bueno su principal característica es que le podemos quitar un material e invocar un monstruo de nivel 2 desde el deck. También vamos a llevar esta que es Onibimaru. Nos va a ayudar a remover monstruos del oponente. También Sapiamente Genial o Totally Awesome. Que pues bueno este es nuestro principal boss monster. Que nos va a permitir negar cartas, apropiarnos de ellas. Y pues incluso recuperarnos para el siguiente turno. Tener jugada para el siguiente turno. Entonces muy muy buena carta. También vamos a llevar el Cat Shark. Que la verdad es una carta que tiene un arte muy muy peculiar. Pero que nos va a permitir hacer a nuestros monstruos XYZ muy muy poderosos. Ya que les va a duplicar el ataque. Entonces por ejemplo este lo podríamos llevar hasta 4400. E incluso también Gigantic Sprite lo podríamos llevar hasta 6400. Vamos a llevar una copia de Sky Cavalry. Que este nos va a permitir invocar a lo que es Zeus. Pero pues también es un monstruo que pues nos va a permitir regresar algunos monstruos problemáticos a la mano del oponente. Incluso si son del extra deck pues bueno los vamos a regresar al extra deck. También vamos a llevar una copia de Downer Magician. Para pues bueno ir agregando materiales. Pues para nuestro uno de los monstruos pues más fuertes del juego. Que es Zeus. La idea es invocar a Zeus, destruir todo y después poner todas nuestras negaciones. Y bueno vamos a pasar a lo que son los links. Vamos a llevar dos de la elfa Sprite o Sprite Elf. Y este nos va a permitir revivir a nuestros monstruos de nivel o rango 2. Un poco más adelante vamos a ver que es importantísimo para utilizar dos veces la negación de Dudley Awesome. También tiene un efecto muy importante de protección de los monstruos que están en las flechas a los que ella apunta. Porque los va a proteger de que sean seleccionados. Vamos a llevar también una IP Mascarena. Una Charmer del Fuego. Un Nightmare Phoenix. El poderoso Christron. Y por último al Mirage. Bueno pues vamos a empezar con los combos de una carta. Que es una de las características más poderosas de esta baraja. Que con una sola carta puedes hacer muchísimo. Entonces vamos a empezar con una de estas que es Swap Frog. Entonces esta simplemente lo que vamos a hacer es hacer su invocación normal. Y activar su efecto. Esta nos va a permitir enviar otra de las ranitas del deck al cementerio. En este caso va a ser Ronan Todin. Lo vamos a enviar del deck al cementerio. Y después vamos a hacer una invocación por Link. Utilizando a nuestro Swap Frog. Y vamos a traer a este que es Al Mirage. Lo vamos a dejar aquí. Y después vamos a activar el efecto de Ronan Todin. Vamos a remover a Swap Frog para invocarlo de forma especial. Entonces ya lo revivimos ahí. Y ahora vamos a hacer una invocación por Link. Y nos vamos a traer a este que es nuestro Sprite Elf. El Sprite Elf cuando llega. Pues bueno vamos a activar su efecto para poder revivir uno de los monstruos. Que en este caso sería de nivel 2. Vamos a seleccionar nuevamente a Ronan Todin. Y ahora lo que podemos hacer. A partir de aquí es invocar a Gigantic Sprite. Recuerden que para invocarlo a él. Podemos utilizar un monstruo de Link 2 como material. En este caso estaríamos utilizando al Sprite Elf como material. Entonces los vamos a usar a él y a Ronan Todin. Para hacerle su invocación. Cuando tiene un monstruo Link como material. Va a duplicar su ataque. Entonces ahorita este monstruo tendría en teoría 3200 de ataque. Ahora vamos a activar su efecto. Vamos a quitarle un material. Que en este caso debe de ser Ronan Todin. Para invocar desde el deck a una de las ranitas. Entonces nuevamente vamos a invocar a Swap Frog. Y vamos a activar el efecto de Swap Frog. Para mandar a la otra copia de Swap Frog que nos queda en el deck. Entonces de esta manera podemos activar nuevamente el efecto de Ronan Todin. Es decir remover un Frog desde el cementerio. Para invocarlo de forma especial. Entonces lo vamos a invocar de forma especial. Y ahora sí ya tenemos todos los materiales. Para invocar a nuestro Zapiamente Genial. Entonces lo vamos a invocar. Lo vamos a poner de este lado. Y listo. Con una simple copia de Swap Frog. Pueden tener una negación. Una omni negación. También un monstruo. Este no es fuerte en cuanto ataque. Pero bueno. Una vez que es el turno del oponente. Ya no tiene mucho chiste. Obviamente durante el turno del oponente. Y esto ojalá que no se les olvide. Porque a mí se me olvida bastante. Durante el Stand By Face del oponente. Le pueden quitar un material. Para invocar a esta de aquí. Que va a ser Dupe Frog. Que lo que va a hacer. Pues bueno. Es que el oponente. Solo la va a tener que destruir primero. A esta ranita. Para después poder batallar con los otros dos. Bueno. El siguiente combo de una carta. Va a ser el que vamos a iniciar con Deep Sea Diva. Este es un monstruo muy fuerte. Como ya saben. Se utiliza mucho para los combos con Halky Fibrax. Entonces en esta ocasión. Si solamente tenemos esta carta en la mano. Es la única que robamos. Pues bueno. Lo que vamos a hacer. Es hacer su invocación normal. Y activar su efecto. Entonces. Eso nos va a permitir invocar a otro monstruo. Que sea Sea Serpent. Desde el deck. Hacia el campo. Entonces lo vamos a invocar. Y de esta forma. Ya tenemos pues dos materiales. Para hacer una invocación XYZ. Entonces los vamos a usar. Para traer a nuestro Gigantic Sprite. En esta ocasión. No tendría el ataque elevado. Simplemente tendría 1600. Pero pues bueno. Vamos a activar su efecto. Le vamos a quitar un material. Y vamos a traer pues a una de las piezas más importantes de esta baraja. Que es Swap Frog. Entonces al llegar Swap Frog. Vamos a activar su habilidad. Y vamos a enviar a Ronan Toddin. Del deck al cementerio. Lo que vamos a hacer después. Es invocar a el elfo. Utilizando a estos dos. Como materiales. Entonces los vamos a mandar. Y vamos a invocar al elfo. Entonces lo voy a dejar por aquí. Y pues ahora vamos a activar el efecto del elfo. Para revivir nuevamente a nuestro Swap Frog. Entonces la vamos a poner de preferencia. En una de las zonas a las que apunte Sprite Elf. Ya que pues en estas zonas va a ser protegido. Y bueno una vez que llega de forma especial. Vamos a activar nuevamente su efecto. Vamos a mandar a lo que es Swap Frog. Del deck al cementerio. Y esto ya nos va a permitir activar el efecto de Ronan Toddin. De pues bueno remover una rana. Para invocarlo de forma especial. Igual de preferencia a una de las zonas a las que apunte Sprite Elf. Y de aquí pues bueno ya vamos a utilizarlos como material. Para hacer una invocación XYZ. Pues de nuestra ranita Sapiamente Genial. Entonces lo vamos a dejar aquí. Y pues ahora sí ya podemos terminar nuestro turno. Y recuerden durante su Standby Face. Pueden activar el efecto de Sapiamente Genial. Le tienen que quitar un material. Para invocar una ranita desde el deck. Entonces siempre vamos a preferir al Dupe Frog. Para protegerlo sobre todo de algún ataque. Y bueno después. Ya en el turno del oponente. Lo que vamos a hacer es. Tratar de activar la negación. La ovni negación de Sapiamente Genial. Cuando el oponente tenga monstruos. Ya que de esa manera vamos a poderlo revivir. Por medio del efecto de Sprite Elf. Ya que el elfo puede revivir monstruos de rango. O de Link 2. Solo cuando el oponente controla monstruos. Entonces de esa manera digamos. No sé. Invoca. Hace una invocación normal. Y después activa una magia o una trampa. Entonces activamos el efecto de Sapiamente Genial. Lo mandamos a él mismo al cementerio. Para negar y setear esa magia o trampa. Que activó el oponente. Ahora como el oponente ya controla un monstruo. Podemos encadenar el efecto de Sprite Elf. Para regresar a nuestra ranita. Desde el cementerio. Y revivirla. Entonces en esta ocasión ya no tendría materiales. Pero ya estaríamos pues negando la magia o trampa. Que activó el oponente. Y después pues bueno. Aquí ya podríamos negar cualquier monstruo de efecto. O carta de magia o de trampa. Que tenga el oponente. E incluso si llegamos a activar la siguiente omninegación. Pues bueno. Aquí ya nos estaríamos regresando a lo mejor. Alguna de las swap frog que queda. Para pues continuar con nuestras jugadas. Durante el turno siguiente. Y bueno. Aquí vamos a ver. No vamos a hacer el combo completo. Porque ya es muy similar a lo que hicimos. Pero bueno. Vamos a ver lo que podemos hacer con Sprite Starter. Que pues es simplemente una carta. Con la que podemos hacer muchísimo. Entonces vamos a empezar por activar. Y esto nos va a permitir invocar desde el deck. Un monstruo Sprite. Entonces aquí siempre vamos a tratar de buscar a Blue. Blue cuando llega. Bueno. Obviamente nos vamos a hacer 1100. Que es el ataque de este monstruo Sprite. Pero cuando llega. Vamos a activar su habilidad. Para traernos otro monstruo Sprite. Desde el deck a la mano. En esta ocasión va a ser el Jet. Entonces el Jet. Al tenerlo en la mano. Y controlar un monstruo de nivel 2. Lo vamos a poder invocar de forma especial. Al invocarlo de forma especial. Pues bueno. Aquí ya tenemos dos opciones. Una de ellas. Es irnos por otro Sprite Starter. Tal vez para el siguiente turno. Porque en este turno ya no lo podremos activar. O la que yo prefiero más. Es irme por esta que es Smashers. Para tener una interrupción. En el turno del oponente. Adicional a las negaciones. Que le vamos a dejar en campo. Entonces ya con este Smashers en la mano. Pues bueno. Aquí ya tenemos dos monstruos. Que podemos utilizar. Para hacer una invocación XYZ. De lo que es el Gigantic Sprite. Entonces a partir de aquí. Es exactamente el mismo. La misma ruta que pueden seguir. Para invocar a dejar aquí al Elfo. Al Zapiamente Genial. Y bueno. En el turno del oponente. Al Dupe Frog. Es exactamente lo mismo. Tienen que quitarle un material. Se traen al Swap Frog. Envían la Arronantodin del Deck al Cementerio. Etcétera, etcétera. Entonces ya no lo voy a hacer. Para que no sea tan repetitivo. Pero pues bueno. Eso es lo que podríamos hacer. Simplemente con Sprite Starter. Y bueno. Otra de las opciones que tenemos. Es que podemos utilizar. Emergency Teleport. De dos maneras. Una de ellas. Es por ejemplo. Ahorita. Si digamos que solamente. Tengo estas dos cartas en la mano. Este no lo puede invocar. De forma especial. Porque no controla. Un monstruo de nivel. Rango. O rango. Perdón. Dos. Para invocarlo. De forma especial. En esa situación. Podemos utilizar a Emergency Teleport. Lo podemos activar. Para invocar desde el Deck. Un monstruo de nivel 2. En este caso. Va a ser Gamma. Entonces lo vamos a invocar. De forma especial. En el campo. Y pues ahora sí. Ya podemos activar. O bueno. Más bien. Ya podemos invocar. De forma especial. Desde la mano. Sprite Red. Entonces. Bueno. Incluso podría ser el Blue. Sprite Jet. Pero al menos. Ya tenemos. Pues bueno. El mismo. El mismo combo. De hace rato. Hacer el XYZ. Traernos. Al Gigantic Sprite. Etcétera. Etcétera. Pero bueno. También otra. Otra opción. Es que. A lo mejor. Si ya tenemos. Nuestro campo establecido. Ya hicimos. Alguna. Otra actividad. Pues bueno. Lo podemos utilizar. Como forma de disrupción. Y eso es porque. También jugamos. Una copia. De esta. Carta. Que es Ogre. And Snow Rabbit. Y esto es especialmente útil. Cuando el oponente. Tiene cartas. Como. Por ejemplo. El motor Brave. Brave Token. Entonces ahí. Podemos activar. Emergency Teleport. Para traernos. A esta carta. Que es. Ogre. And Snow Rabbit. Entonces. Esta carta. La podemos invocar. En el campo. Y cuando. El oponente. Este. Tratando. Digamos. En su turno. De activar. Los efectos. De su motor. Brave Token. Pues bueno. Ahí podemos tributar. A Ogre. And Snow Rabbit. Para destruirle. La magia continua. Si es que te interesa. Esta estrategia. Te voy a invitar. A que te suscribas. Ya que vamos a estar. Haciendo algunas. Variantes más. De esta baraja. Una de ellas. Pues esta. Que incluye. Estos pequeños castores. Que pues bueno. Como verán. Más adelante. Son muy muy útiles. Y pues eso es todo. Por el día de hoy. Y nos vemos. En el próximo. Yugi Unbox.